Agentes de la División de Estafas y otras defraudaciones de la DIRINCRI llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para detener a una presunta banda que vendía certificados de pruebas COVID negativo para que los viajeros puedan salir del país. Eran interceptados en la puerta por estos jaladores quienes le prometían el certificado COVID en 10 minutos. El precio que cobraban oscilaba entre 300 y 400 soles. Los llamados pirañas del aeropuerto tenían todo planificado. Se presentaban ante los viajeros con estos photochecks como si fueran representantes de agencias de turismo. Pero luego de tantearlos, les ofrecían las pruebas moleculares adulteradas. Recopilar los datos de sus víctimas, mandaban la información a un diseñador que se encuentra en otro lugar, retornaban el certificado a través de vía virtual a teléfono celular. Y ese teléfono celular le presentaba check-in y el check-in daba hábito bueno y procedía a abordar el vuelo del pasajero. Cada detalle de la prueba molecular adulterada que ofrecían era trabajado minuciosamente. Por ejemplo, falsificaban el logo de un laboratorio dedicado a realizar el descarte de COVID. Hasta te entregaban tu prueba molecular negativa con un código QR para hacerla más verídica. Este es un código QR, que supuestamente este código QR, si uno pasa un lector, te va a reaccionar a una página oficial donde se encuentra el resultado de tu prueba COVID, si es original. Pero si este QR es falso, como en este caso, se le pasó el lector de código QR y nos direccionó a una página de YouTube que no tiene nada que ver con salud ni con un centro autorizado médico. En total, fueron siete las personas intervenidas acusadas de integrar la banda Los Pirañas del aeropuerto. En su poder se encontraron 980 soles, 146 dólares, un POS para recibir los pagos mediante tarjeta y 10 celulares. Los siete intervenidos serán acusados de cometer los presuntos delitos contra la salud pública, violación de medidas sanitarias, cuya pena oscila entre los seis meses y tres años de cárcel, y contra la fe pública, falsificación de documentos, que tiene una pena de dos a diez años de cárcel. Asimismo, se detuvo a otras cuatro personas que presuntamente compraron estas pruebas adulteradas. Serán investigados por el delito contra la fe pública, uso de documentos falsos, que tiene una pena de dos a cuatro años de cárcel.